¿Qué tal, queridos amigos? Es interesante observar cómo termina este mes de diciembre en medio de una serie de confusiones. Cada que se encuentra el presidente de la República en un avión, se le aplaude. Cuando baja del avión, se le grita eufóricamente aquello de es un honor estar con un obrador. Y, por supuesto, que todavía mantiene una energía popular que lo hacen indiscutiblemente el mandatario de los últimos tiempos con más fuerza política. Pese a ello, hay cosas que no agradan. Por ejemplo, nos exhibe una terrible red interna de corrupción en Pemex y al día siguiente nos habla de que va a perdonar a los directores de Pemex involucrados, a los ex directores de Pemex involucrados. Y esto nos contiene una especie de asombro combinado con enfado porque no hay congruencia. Hay que explicarle al señor presidente que una cosa es la ley y otra es la justicia y otra cosa es el perdón, la impunidad y el indulto. La ley es la que juró él defender hasta las últimas consecuencias cuando tomó posesión. Es su compromiso más importante hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, como reza el texto precisamente constitucional. La justicia es la única condición que impera sobre la ley. La justicia que claman los mexicanos por tantas afrentas recibidas. Por otra parte, el perdón no está considerado dentro de sus funciones presidenciales, tampoco en indulto. Esto solamente se observa en el Código Militar. O bien la impunidad es detestable porque exhibe debilidad por parte de un gobierno que está destinado a conservar la soberanía nacional, la soberanía popular y la seguridad de todos a cualquier precio. Y esto es exactamente lo que no está ocurriendo y por ello el día de hoy me atrevo a hacer esta reflexión. Yo no dudo de las buenas intenciones de Andrés Manuel López Obrador. No creo que tenga que ver con el terrible colapso del helicóptero en que viajaban Moreno Valle y su mujer. Pero sí creo que ahí hay muchas cosas que indagar porque dentro de su gabinete hay elementos que sí tienen la capacidad de perversidad para fraguar un acto tan infame. Menciono uno porque fue gobernador de Puebla Manuel Bartlett pero no me voy a sesgar con este personaje por el hecho de que tengo problemas personales y directos con él. Voy a hablar de la realidad de que nadie vio salir al famoso helicóptero del heliopuerto de las ánimas en Puebla nadie todos lo que vieron los testigos tienen que ver con la caída no con la salida del helicóptero y hay muchas cosas más que revientan el hígado pero lo más importante es que no queden estas cosas en el olvido que no se sumen a la memoria colectiva que tantos motivos tiene de amargura que finalicemos este año 2018 un año difícil pero que también abrió una puerta a la esperanza desde julio con mayor capacidad de los mexicanos para juzgar y ser juzgados para entender las cosas de la política y para no dejarnos arrastrar en un mar de manipulaciones que por desgracia que por desgracia fomentan algunos medios informativos y también los que se meten a las redes sociales para tratar de manipular la opinión política de los mexicanos hay muchos ya hay que tener un enorme cuidado más el día de ayer que fue el día de los inocentes y ya no sabía uno que recoger ni que entender sin saber si lo que se decía y se publicaba era cierto o nada más una patraña una broma como la que el propio presidente López Obrador le hizo a los reporteros diciendo que solo conferenciaría con ellos los jueves o los miércoles creo a las 10 de la mañana luego cuando ya había pasado el gusto les dijo que no que eso era simplemente un recordatorio de que era el día de los inocentes el día de ayer bueno qué bueno que tengamos un presidente que tenga buen humor hace mucho tiempo que no lo teníamos un presidente que tenga la conciencia de que aglutina a millones de mexicanos un presidente que no debe olvidar sus promesas fundamentales que no debe contestar la violencia con más violencia esto es una de las sentencias de su campaña política esto quiere decir que parece haberlas olvidado hablo claro de la guardia nacional y de todo lo que ella implica un presidente en fin que debe estar atento al clamor popular que debe escuchar un presidente como el que queremos por el que votamos un presidente que no sea visceral y que no actúe simple y sencillamente en la superficie que profundice siempre y que nos haga gritar con todo nuestro corazón cero cero como el día